Voy a traer un tema del maestro Necho Hinojosa que lleva por título ¿Quién? ¿Quién te cantará? No sé decir adiós y me faltó el valor Es que abrí en tus ojos tanto amor Fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa el color? ¿A tu lecho el calor? A ver, levante la mano a las mujeres solteras de esta noche Dije mujeres, chavos, mujeres, mujeres, a ver Señora, señoritas Pero dime mi amor Y que sea la última palabra que me dices Antes de marcharte Pero, pero ¿Quién te hará el amor? Marchará mi dirección de tu libertad azul Archivando mi historia en un cantón ¿Quién te cantará con esta guitarra? 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 A ver si no me golpeará mi carnal después de esto Pero dime mujer, y dímelo bien Y que sea la última frase que me dices Antes de irte Pero, pero ¿Quién te hará el amor? Dime, ¿Quién te hará con esta guitarra? ¿Quién te cantará con esta guitarra?